Música Sumamos voces, potenciamos acciones, es la idea de fuerza con la que trabajamos durante el 2019. Este año, logramos replicar el Comité de Sustentabilidad. Y conformamos tres comités diferentes. Diversidad e inclusión. Relacionamiento con la comunidad. Y asuntos ambientales. Esto nos permitió realizar más actividades. Repensar a nivel estructural y estratégico los campos de acción de cada comité. Y continuar generando agentes de cambio. Que multipliquen buenas prácticas. Música 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 Durante 2019, sumamos voces y potenciamos acciones para seguir impactando positivamente en nuestra comunidad. Música 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 Música